Hace algunos años, el cambio climático era un tema muy polémico, mientras que muchos supuestos expertos lo negaban o intentaban trivializarlo, otros, advertían sobre su gravedad. En la actualidad, existe un consenso en la comunidad científica, en cuanto a su realidad, así como con respecto a sus consecuencias, y al hecho de que es provocado fundamentalmente por la actividad humana. Las causas del actual cambio climático son la deforestación y la emisión de gases de efecto invernadero, y sus efectos en el planeta son el aumento en la temperatura global, el aumento en el nivel del mar, el derretimiento de los glaciares, la expansión de los desiertos, el clima se vuelve más extremoso, es decir, en algunas zonas hay graves sequías, mientras que en otras hay nevadas o lluvias torrenciales, entre muchos otros. Ante la gravedad de la situación, los gobiernos del mundo buscan llegar a acuerdos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, estos esfuerzos están destinados a fracasar por una sencilla razón. No están tomando en cuenta que tanto el aumento en la contaminación del aire, como la destrucción del medio ambiente, tienen una causa fundamental, la cual está siendo ignorada, y esta es el aumento de la población humana. Naturalmente, un cierto porcentaje de toda la destrucción se puede atribuir a la ambición desmedida de las corporaciones y gobiernos, y al consumismo, principalmente en los países industrializados. Sin embargo, estas dos causas no son responsables de todo este problema. Mucha de esta destrucción es simplemente el resultado de proveer las necesidades básicas de una población en constante incremento. Por ejemplo, en el caso de la deforestación, esta se lleva a cabo en gran medida para convertir los bosques en tierras de cultivo. No importa qué tan ambicioso pueda ser un empresario, o qué tan corruptas puedan ser las autoridades para permitirlo. Si no existiera un mercado a quien venderle todos los productos que serán ahí producidos, no tendría sentido talar el bosque desde un inicio. Y este mismo principio aplica para todas las demás actividades que contaminan y destruyen nuestro planeta, como son la minería, la pesca comercial, la ganadería, la urbanización, el transporte, la generación de energía, y muchas otras industrias y actividades productivas. Mientras exista una creciente demanda por parte de una población en constante incremento, el problema no será solucionado. La ropa que ahora mismo llevas puesta, la silla en la que estás sentado, el monitor, la computadora o tableta que estás utilizando, la casa en la que vives, la electricidad, el agua potable, la comida que consumes, y en realidad, prácticamente cualquier objeto o actividad que realices, contribuye en cierta medida a la destrucción del medio ambiente. Casi todas las cosas que utilizamos en nuestra vida diaria, requieren de recursos provenientes de la minería, de la extracción de petróleo, de la tala de bosques, de la agricultura o de la ganadería. Del mismo modo, todos estos productos en algún momento deben ser transportados o requieren energía para su producción o transformación, y por lo tanto, contaminan el aire y el agua, requieren de la quema de gas o carbón. Un cierto porcentaje de la contaminación puede ser reducida utilizando fuentes renovables de energía, pero naturalmente, la maquinaria y los materiales necesarios para esto no saldrán de la nada, y esto también representa contaminación. Otro punto a tomar en cuenta es que la implementación de energías más limpias es un proceso que puede llevar muchas décadas, tiempo en que naturalmente la población humana continuará creciendo, de tal manera que para entonces, las supuestas soluciones ya son obsoletas e insuficientes. El único modo de solucionar este problema es por medio de un estricto control de la natalidad a nivel mundial. Pero esta medida no es siquiera mencionada por los cobardes y responsables líderes de las naciones, a pesar de su urgente necesidad. A ellos, lo único que les importa es el dinero, los votos y tener muchos seguidores. Así como hace algunos años, muchos todavía negaban la realidad del cambio climático, hoy muchos negarán o intentarán minimizar las graves consecuencias de este. Estos son algunos de los efectos que podemos esperar en los próximos años si no se toman las medidas necesarias. Para el año 2030, el 60% del Amazonas será destruido. En los próximos 15 años, las emisiones de dióxido de carbono podrían duplicarse. Para el año 2050, la pesca comercial podría desaparecer, ya que los océanos estarán prácticamente vacíos. Para fin de siglo, el nivel del mar podría aumentar más de un metro y medio. Para el año 2050, la población humana podría llegar a los 12 mil millones. En 35 a 50 años, habrá entre 300 y 350 millones de refugiados debido al cambio climático. Para el año 2100, el 50% de todas las especies de plantas y animales se habrán extinguido. El único modo de evitar esta y otras catástrofes es limitando las emisiones de gases de efecto invernadero, limitando la explotación de recursos naturales, prohibiendo el uso de agroquímicos y antibióticos en la ganadería y, naturalmente, llevando a cabo un estricto control de la natalidad. Este último punto es fundamental, ya que, contrario a las predicciones de los gobiernos, la población continuará incrementándose debido a los avances de la ciencia. Y en la misma medida, se incrementarán innumerables problemas, como son la migración masiva, las guerras por recursos naturales, la falta de vivienda, el desempleo, la destrucción del medio ambiente y muchísimos problemas más. Gracias por ver el video.